Una pregunta, otra. Una pregunta del tamaño del cielo, hermano. A ver. ¿A qué él diga crees que se va a ir Franco Escamilla? Eh, güey, ya lo dijeron, ¿no? No. Sí, ¿no? ¿No? Por eso todos se estaban quejando, ¿no? No. No lo han dicho. Uy, estuve a punto de decirlo, hermano. Estuve a punto de cagarla, ¿eh? Dije, no, ¿cómo van a... a saber antes que todo que se va a Argentina? No. No, y ahora por ese chiste ya saben que no va a ser Argentina. No. O sí. Es un chiste que puede meterse en tu mente, ¿acaso? Bueno, dice... Algarza, güey. A reaccionar al hit del año. A Colombia, a Caribe, a Perú. Oye, distintas opiniones, ¿eh? Yo creo que estaría interesante verlo en Perú, güey. En Colombia, para que batalle con el loquillo, güey. No, que los dos están bien loquillos. No, ¿te imaginas un loquillo, Franco Escamilla? A ver. Un round de stand-up. No. A ver, el que cuente el mejor chiste, hermano. Ah, se llama round de luxe. Dice Eduardo Rodríguez Pacheco. ¿La jornada 7 de FMS sí será en Saltillo, Coahuila? Oye, hermano, nosotros ya nos mudamos de liga, hermano. Yo ando en el Caribe, el Damián anda valiendo ver... Pero qué tranza. Pero si dice Saltillo, pues sí, güey. Pero es que no sé si ya lo anunciaron. A mí también me habían comentado que estaban planeando hacer un Saltillo. No, pero creo que ya subieron todas las fechas de todas las ciudades. Según yo quedaron unas como ahí volando, pero... Pero sí, o sea, sí ponían una que era en Saltillo y pues se supone que sí. No, pues ya te sacas. A menos de que la cancelen. Y... A Caribe. Todos dicen que a Caribe, eh. ¿A dónde crees que manden al Deto? No creo que lo saquen de Argentina, güey. No mames, ¿dónde lo metan al bote por sustancias ilícitas? No sé qué crees. ¿Dónde lo pongan en...? Y güey, siente que en Colombia también podría hacer un despapalle, eh. Yo me lo imagino más en... Creo que me lo imagino en España. No, en España no. No hay otro lugar que en Colombia, hermano. Es que imagínate un Detoque contra Gassir, güey. Sería muy contrastante, güey. No sé, hermano. Es que lo estás subestimando, pero cuando el Detoque batalló contra Blon... ¿A quién estoy subestimando, a ver? Al Gassir. Pero cuando el Detoque batalló contra Blon, el vato se marcó un minutazo, güey. Pero un señor minutazo, güey. Tienes razón, hermano. De hecho, creo que es de los minutos que más me gustan de la historia del freestyle argentino. No, pero no te gusta mucho el freestyle argentino, hermano. Güey, ese minuto es muy bueno, güey. O sea, buenísimo, güey. Fue un libre, pero fue un buenísimo... ¿Fue buenísimo? Bueno, dice ya, dice... En México versus Changi Cacha, Franco se va a Chile, p*** madre. Argentina, la neta, ocupa una figura en esa liga porque ya se fue papo. ¿Tú qué piensas de eso, güey? O sea... ¿De que ya se fue papo? No. ¿De qué, hermano? Había gente como hateando como el asunto de que no, papo cobra mucho, hermano. Y por eso no ama el freestyle y bla, bla, bla. Yo pienso que por decir el papo obviamente es una persona súper ocupada, güey. Súper ocupada que se la pase aquí, allá, jajajaja. Ando jugando con el Neymar, ando tirando... No sé, güey. O sea, el vato hace un chingo de cosas. Pero el punto es ese, güey. O sea, siento que cuando ya eres una persona así de ocupada, el freestyle requiere mucho tiempo, güey, ¿sabes? O sea, el freestyle requiere mucho tiempo, requiere que tengas buenos días, malos días, días de estrés así al tope preocupándote por esa mierda. Yo sí creo que todo el mundo tiene derecho a decidir cuánto quiere cobrar, güey, ¿sabes? O sea... Y es como de, güey, pues si crees que no lo valgo, pues está bien, güey. O sea, no es como que me vaya a morir por no estar, ¿sabes? Es como, pues me hago un lado y ya, güey. Sí, tienes razón, hermano. Creo que... No, dilo, dilo, dilo. Oye, incluso muchos manejan la filosofía de... ¿Sabes qué? No me interesa tanto, pero págame esto y voy, güey, ¿sabes? Y eso para mí es respetable, güey. O sea, yo también he tenido proyectos que me dan, obviamente, no tanto como de batallas o competiciones, sino de más como de cosas como fuera que no son como tan de las cosas que hago normalmente. Y sí le digo a lo que sea como de, güey, pues lo hacemos y nos pagan bien, güey, ¿sabes? Y así que entiendo totalmente esa postura, si ya... Aparte ya ganó, güey, o sea, y va a ser el que todo el mundo le va a tirar todo, güey. Y todo el mundo se va a querer enfrentar contra él, ¿sabes? Sí, siento que se retiró de una buena manera, o sea, porque ganó después de tanto tiempo. Y no es como que se retirara, o sea, lo retiraron. O sea, como que lo quitaron así de la nada y se quedó como... No mames de qué pudo ser de él, ¿sabes? Pero bueno.